Con mucho cariño y con todo el respeto que se merece le hacemos este pequeño homenaje a usted tío Ramón Vega y dice así, échele viejo Estamos otra vez en el mismo lugar sufriendo por lo mismo cuando vas a parar tu viejo corazón te dejas de engañar, sé que vas a llorar Tenemos mala suerte en cosas del amor tenemos que ser fuertes y aguantar el dolor tienes que reponerte y volverte a enamorar o te voy a cambiar y voy a mandarme a ser un corazón de oro pel para que aguante todo lo que le quieras hacer fallamos corazón, volvimos a perder, no lo puedo creer Yo juego limpio y sano, en cosas del amor yo a ti te di la mano, te di besos y calor tú en cambio me engañaste y me causaste dolor me saliste la peor Tenemos mala suerte en cosas del amor tenemos que ser fuertes y aguantar el dolor tienes que reponerte y volverte a enamorar o te voy a cambiar y voy a mandarme a ser un corazón de oro pel para que aguante todo lo que le quieras hacer fallamos corazón, volvimos a perder, no lo puedo creer ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.